Hola a todos, yo soy el Marce Y les quería agradecer a toda la gente Gracias por el apoyo, gracias por el aguante Que pasen en Twitter, en Facebook Gracias, así que chicos tranqui Que muy bueno se viene lo nuevo Y agradezco a toda la gente, a toda la gente de verdad Gracias por el aguante que nos hace siempre Muchísimas gracias Así que chicos tranqui, que se viene lo nuevo El Marce y la Genie arranca todo otra vez Así que muchísimas gracias le preguntaron a nosotros A DJ Yagami, a nuestro amigo Brian Así que muchas gracias a la radio Así que muchísimas gracias a todos Se viene lo nuevo, el Marce y la Genie La Revancha